hola gente este vamos a hacer una video de acción del cofre o cofre malvado o como ustedes lo dicen cofre oscuro o como todos o como ustedes lo dicen cofre oscuro vamos a ver esto la historia de ya para que para que vean que no soy niñita me lo voy a poner para que vean que no soy niñita y que vean que soy hombre pongo la pantalla completa yo me creo me creo aunque sea un niño aunque me dé mucho susto me creo en todo para tener más más suscriptores y más like bueno bueno espero que apoyen este vídeo porque quizá voy a tener voy a tener pesadillas la no sé quizás quizás porque esto ya lo ha visto como una 20 veces y ya me ha dado mucho miedo entonces bueno ya bueno ya lea bueno ya escuchamos la historia la historia del cofre maldito no podría haberlo puesto una noche al llegar a mi casa decidí jugar un rato a la royal cuando entré al juego todo era normal tenía los cofres por abrir los gratis los de oro sólo me faltaba conseguir el de corona así que decidí echar una partida para conseguir dicho cofre jugué unas cuantas partidas y sólo me quedaba una corona por conseguir la última partida para conseguir ese cofre y gané al terminar la batalla me apareció un mensaje de felicitación enhorabuena has obtenido seiscientas y seis victorias a muy poca posibilidad de que te toque este regalo aquí ha sido el elegido la verdad es que me sonó y eso pero su apariencia era muy bonita y mi juego estaba normal así que como era un chico curioso le di aceptar y ahí lo tenía un cofre negro y rojo brillante lo que me apareció raro que no ponía tiempo de espera para abrirlo me ponía a abrir directamente lo malo que al darle me apareció otro como se decía este cofre este cofre se se voy a abrir a las doce abm bueno un día quería grabar un vídeo a las doce a la bueno quería grabar un vídeo una noche y me mejor me duermo porque no quiero que me pasen cosas extrañas bueno mejor sigamos extraño y por eso hicieron así lo vi como algo normal emocionado esperé hasta las doce mientras jugué muchas partidas y batallas con los miembros de mi clan ya eran las doce así que fui a abrir el cofre y me apareció un mensaje para ver el contenido de este cofre necesita reiniciar el dispositivo como que reiniciarlo yo nunca yo nunca he pensado en eso voy a iniciar algo cuando lo reinicié todo era un poco extraño que el juego había cambiado los trajes de los personajes eran negros y rojos no tenían ojos en sus cuentas hay que miedo había mucha sangre las arenas habían cambiado de hecho solamente había una arena no había el clan civil solo tenía el cofre me está dando miedo lo que había dentro de ese cofre debía abrir me está dando miedo parecida a una legendaria legendaria esta carta era diferente tenía el mismo marco pero en su lugar de color negro me metí a ver sus datos nombre desconocido topo tipo como podéis ver no se desconocen los datos sobre esta carta ataque qué así que como ya os había dicho antes solamente había una arena se llamaba arena de almas quería batalla y me salió un mensaje que decía lo siguiente bienvenido a la arena de almas has llegado para jugar contra otros jugadores en esta arena especial las batallas serán a muerte la pierda será eliminado en el juego y en la vida real no puedes salir si abandonas o apagas el teléfono automáticamente morirás qué miedo lo mío solo hay una manera ganar a tus comentarios la verdad es que era un mensaje que yo no sé no sabía si era cierto si era si era mentira no será todo muy extraño entonces me ponía unas pestañas en mi baraja o en verdad ahora entendía todo la gente a la que nos había tocado el cofre estábamos ahí combatiéndonos los unos contra los otros para salvar nuestras vidas no podíamos salir ni dejar el juego así que no me quedaba otra opción más que miedo le di a baraja y me preparé mi baraja todo era diferente algunos chicos perdón ya que la que me había tocado en el cofre oscuro no me dejaba quitarla ni la piaca ni hacer nada con ella comenzó la partida y la arena era muy diferente de las del juego qué al lado había un número que no sabía qué significaba exactamente cómo en serio cuando terminé la partida automáticamente 220 sin poder hacer cambios en mi baraja empezó partida con otro jugador y me di cuenta que el número había cambiado y era la pestaña después de muchas partidas me di cuenta de que ese número era el de jugadores que quedaban en esa arena los que estaban sobreviviendo quedaban dos personas era mi última partida mató a casi todas las personas la jugué mató a casi todas las personas había terminado o eso pensé yo por lo menos ganaste y salvaste tu vida por lo menos es lo mejor que pudiste hacer salvaste tu vida suspiré al ver ese mensaje mi juego se reinició y cuando se encendió era todo normal otra vez todo había pasado me eché a dormir me desperté sobresaltado a mitad de la noche y miré por la ventana y así se escuchaba como muertos que venían de la calle ¿en serio? ¿qué pasa? no 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 ni la casa de mi cofre oscribiéndome y mirándome fijamente tiene la misma cara desde que pasó todo esto actualmente voy a muchos psicólogos médicos y mis padres intentan ayudarme pero no consigo olvidarme de eso de esa cara de esa sonrisa se me aparece todas las noches a las 12 esté donde esté el reflejo del baño la ventana debajo de mi cama y da igual donde estés siempre viene a verlo desde aquel momento no he vuelto a meterme en el juego y eso lo borré y sin cuidado tener cuidado si os tocas el cofre el consejo que os pueda dar es que no, no, no otra vez no sal sal ayuda ayuda que pasó mira de tras mira de tras mira de tras ahhh bien chicos quedes muy traumado quede traumado bien traumado bueno no importa espero que les haya gustado el video Adiós, me dio miedo, casi se me sale el corazón